El amor Con sus pasiones también en una cruz nos puede atar Te pone fuego en la piel y almíbar en el sentir Y así como da placer te hace llorar, te hace reír Buscando una luz de amor que mate la soledad Mi chacarera y mi voz de sol a sol siempre andará Me han dicho que es el amor igual que un barco en el mar Al puerto del corazón, si uno se fue, otro vendrá Es la primera ilusión que al alma hace brillar Por eso el primer amor nadie jamás lo olvidará El odio que siempre fue su paso, su brillo rival No duerme tratando de ver muerte a su luz, primavera Buscando una luz de amor que mate la soledad Mi chacarera y mi voz de sol a sol siempre andará Muchas gracias 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 Gracias